Este jueves, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, fue inaugurado la licenciatura en investigación policial, con el fin de fortalecer los trabajos de inteligencia, planeación y coordinación de la policía para la detención de presuntos responsables. Vamos este año siete puntos abajo en un incendio delictivo de lo que recibimos en 2006. ¿Qué? Ninguna otra sea el país que así. Ninguna. Menos ciudades grandes, ¿verdad? Menos la zona conurbada, etcétera, etcétera. Monterrey, Veracruz, ya para qué les digo. Entonces vamos menos siete puntos. Todos los días lo medimos, es obsesivo eso. Bueno, eso dicen mis colaboradores. No hay mucha lata con los números. Bueno, entonces vamos en menos siete. Queremos llegar más, ¿verdad? En compañía del procurador capitalino Jesús Rodríguez Almeida, del titular de la Policía de la Ciudad de México Manuel Mondragón y del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, el mandatario local aseguró que en los últimos años se ha podido demostrar que en la capital del país se puede conjugar la seguridad pública con los derechos humanos. Son perfectamente compatibles y necesarios las dos estrategias. Estrategia de seguridad y altos estándares de derechos humanos. Tan es así que por eso los resultados que hay aquí, si no, no los tendríamos. Y la Procuraduría y la nueva generación que el día de hoy nos acompaña va a tener la responsabilidad, ya la tiene y la va a tener, de que esto siga siendo así, porque como decía yo al principio, trabajamos para el 2012, pero también para el 2020 y también para el 2030. Es decir, hay que continuar con el plan maestro que se hizo y seguir adelante con la misma ruta. En dicho evento fueron entregados 55 vehículos a la Policía de Investigación, así como armas, granadas y chalecos tácticos con videotransmisor. Bueno, es para personal femenino, para personal masculino también, en general es para diferentes áreas de la Policía de Investigación, son alrededor de 800 armas y otras armas que van a ser utilizadas precisamente para el grupo de reacción inmediata, como las armas que vieron para las esquinas, las corner shots y otras armas que son precisamente para disuadir cuando hay eventos de emergencia o posibilidades de que haya gente al interior de algún domicilio y poder buscar a través de la disuasión antes de usar la fuerza, poder tener otras posibilidades como lo han visto ustedes en el protocolo que recientemente publicamos para detener y para utilizar la fuerza. De igual manera, le fue entregado al Instituto de Formación Profesional una pista atlética, un área de adiestramiento y una casa táctica. En la imagen, Ángel Montejano. Información, Efecto TV, Bogdán Castillo Aguirre.